En Chautla hacemos que lo bueno suceda, llevando a cabo grandes obras de infraestructura en la comunidad de Atenguillo, para tu beneficio. Construimos la Plaza Estado de México. Construimos la cisterna en la Primaria Rosario Castellanos, en conjunto con padres de familia. Llevamos a cabo el programa permanente de sustitución de luminarias, tecnología LED. Chautla está con la infraestructura. Chautla está contigo. Gobierno Municipal